muy buenas hoy vamos te voy a enseñar a obtener la ficha del catastro de manera correcta cómo conseguir la manera la ficha catastral primero buscamos en google o en cualquier buscador catastro virtual y nos aparecerá seguramente en primer lugar la sede electrónica del catastro le pulsamos y entonces ya nos aparece bienvenido a la sede del catastro y aquí en buscador de inmueble y visor gráfico es donde pulsaremos automáticamente y ya nos sale la ventana de búsqueda que puedes buscar por referencia catastral por calle y número por polígono y parcela por coordenadas o por código de registral único si tienes el recibo del ibi pues allí ya te aparece la referencia catastral en el recibo del ibi y la puedes introducir aquí y darías a datos y ya tendría la referencia la ficha catastral aunque lo habitual es que no tenga no la conozcas no la no lo tengas a mano o no la o no la conozcas con lo cual buscaremos a manualmente la ficha de catastral de una propiedad en este caso vamos a buscar calle agud del 24 es donde está nuestra inmobiliaria el número en lugar de poner el número lo mejor es utilizar la lupa y hacer un rango de números de abajo arriba hemos buscado del 20 al 30 y como veis aquí aparece ya los diferentes propiedades le daremos el 24 agud del 24 y aparece aquí lo que está buscando si hubieras dado en esa relación aparece un edificio por ejemplo vamos a poner del 2 al 10 y fuera un edificio como ahora va a ser el caso número 2 le darías a datos y te aparecerán lo que hay en el edificio no tienes que poner la planta ni nada tienes que aquí ir buscando que es lo que quiero pues quiero este o este y le das al que quieres concretamente y ya te aparecería aquí la propiedad y al pulsar la normalmente las personas le dais a imprimir datos es más recomendable darle a consulta descriptiva y gráfica hablar la consulta descriptiva y gráfica te lo descargará en formato pdf directamente y perfecto para poder imprimir o tener digamos la mejor la mejor presentación de la ficha catastral espero que te haya ayudado este vídeo y que te sirva de ayuda cualquier cosa estoy a tu disposición vendo por inmobiliarias calle agudes 24 gracias buenos días buenas tardes ahí donde estés gracias